hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en esta ocasión os voy a traer una nueva página una nueva plataforma esta es de inversión es una plataforma llamada cripto mini infar que llevan cuatro años o más de cuatro años en línea es una página donde nosotros podemos hacer una inversión de bitcoin y dependiendo del contrato que realicemos de un periodo determinado que puede ir desde los tres meses hasta de por vida nos van a ir aportando unas ganancias diarias lo cual al final de ese contrato vamos a recibir nuestro dinero que hayamos aportado más un extra de beneficios que hayamos obtenido durante ese periodo de tiempo la plataforma como he dicho lleva cuatro años en línea y es una es una página que tiene una sede una sede física que está ubicada en tailand en tailandia aquí abajo os dejo la información con número de registro el tipo de autor información relacionado con esta esta empresa llamada live time technology y es una página en la que nosotros he dicho hemos dicho se dedica a la minería pero no me diría la nube sino minería virtual es decir coge nuestro dinero y lo invierte en trading o todo tipo de plataformas relacionadas con las cripto monedas y va sacando beneficios ya nosotros nos van dando una aportación económica cada día dependiendo pues de la cantidad de potencia que hayamos contratado las características le doy un 5 de 5 lleva desde el año 2014 el mínimo de inversión va a depender de la esto es el mismo de lo que veis aquí es el mismo de cap de pago pero el mínimo de inversión dependerá del valor de la moneda de este caso del bitcoin y de la potencia que contratemos y la duración del contrato ahora cuando pasemos a la página voy a enseñaros cómo podemos ver toda esta información pero si nosotros queremos retirar dinero para bitcoin son medio millón de satoshis en ethereum son 0,01 tiene moneda la unit coin que es 0,01 y tiene el tether que son 15 tethers tiene un nivel de referidos y en el que la la información que aparece la página es que nos dan del 1 al 15 por ciento de la compra de los paquetes de los referidos paga como es habéis visto antes por bitcoin ethereum y unit coin y tether las características que nosotros nos registramos y automáticamente nos regalan 50 giga haces de potencia nada más registrarnos sin tener que hacer ninguna inversión las ganancias que obtenemos son fijas por cada mil giga haces de potencia nos van a dar 0,90 dólares al día y deciros una cosa muy importante porque la página se ha actualizado a la versión 3.0 y según la información que aparece la plataforma a partir del 1 de noviembre no van a hacer no van a aceptar más registros por haber llegado al millón de usuarios es una página que ha crecido muchísimo hay mucha gente que se ha unido y ha puesto dinero y la página ha ido haciéndose más grande y para evitar cualquier tipo de problemas van a controlarlo pues limitando en este caso el registro hasta el 1 de noviembre así que si estáis interesados aunque no vayas a hacer ninguna inversión os registráis y lo tenéis la página para cuando queráis hacer esa inversión y voy a pasar a la plataforma aquí os dijo cómo registras y ganar esos 50 giga haces gratis esos 50 creo que duran no sé si duran 1 o 2 meses a no ser que nosotros hagamos una inversión mínima y nos lo van a activar pues el nombre el nombre de usuario sea tu nombre real nombre de usuario contraseña email captcha y registro y luego nos llegamos a nuestra contraseña y lo confirmamos cuando entramos a cripto mini infar nos hace resolver este captcha yo tengo activada aquí no vamos a login tengo activada una segundo factor de seguridad que es un código a través de una extensión que tenemos en google de google chrome de google que nos da un código como veis aquí para en este caso tener nuestra cuenta más protegida es un código que aparecerá aquí el pulsamos nos ha copiado se llama autenticato google la extensión creo que se llama o la recomiendo porque es un doble factor que nos protege la cuenta y nos hace que estemos más tranquilos de que nadie entre así porque siga nuestra cuenta lo pegamos entramos a login y yo ahora mismo como vais a ver era mi primera inversión fue la mínima que fueron si pagamos a través de bitcoin son mil giga hashes de potencia y actualmente tengo el 2.204 2.201,41 por hacer en este caso reinversiones utilizar internet compuesto para obtener mayores beneficios pues aquí tenemos la plataforma los 50 nos aparecerían aquí nada más registrarnos y esto aquí aparecerá las ganancias dependiendo de la ponera que nosotros seleccionemos vamos a ganar bitcoin y un 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 y y luego está la su propia que esta manera que es la lkd que todavía no se puede hacer nada con ella es decir que creo que esto no sé si lo tendremos lo tendré de los nuevos registros o no pero dependiendo de la potencia que tú tenías en el momento que activaron los lkd aquí te aparece esto es otra criptomoneda propia de esta plataforma que todavía no se sabe muy bien cómo va a funcionar aquí tenemos la información de lo que hemos contratado la potencia lo que hemos pagado si hemos cobrado y lo que nos importa si nosotros queremos hacer una inversión nos iríamos a la sección de bui aquí arriba en el menú y nos va a dirigir a esta plataforma y aquí tenemos cosas que destacar tenemos aquí una línea como una línea de tiempo en la que nosotros podemos verla para decir la potencia que queremos contratar aquí nos va a dar una estimación de diaria y aquí abajo nos dice que nos dan 0,90 dólares por por cada mil gigas es un ROI de 10% y tenemos aquí abajo la contratación de tres meses seis meses un año tres cinco quince noventa y nueve y para toda la vida yo lo que recomiendo como mucho es seis meses pero yo voy a hacerlo yo los estoy haciendo de tres meses y en el momento que llevo al mínimo de cobro de bitcoin lo que hago es hacer una reinversión bueno si nosotros queremos comprar yo recomiendo tres el mínimo que son mil giga haces si queréis más lo movéis hacia acá y por cada mil giga haces en este caso nos dice que tenemos esta cantidad que pagar que podemos pagar tanto en bitcoin como en esta moneda en unit la seleccionamos lo que queremos le damos a pui nos van a dar una dirección de de monedero que nosotros nos iríamos si estamos en coinbase o estamos en otro monedero daríamos a enviar a enviar cantidad y en el momento que se procese que no sé si tardaría entre una y dos horas automáticamente se activaría está este contrato con la potencia que ya hemos contratado y la duración que hayamos marcado bueno pues así funciona lo que es el con la contratación si nosotros ya queremos no hacer nada automáticamente la página va a ir generando ganancias diarias en el momento en que se finalice el contrato nosotros ya podemos retirar al 100% lo que hayamos obtenido tenemos la posibilidad de reinvertir reinvertir como se ha dicho sería con mis recomendaciones en cuanto lleguemos al mínimo de cobro y ahora mismo me falta unos 80 mil satoshi más o menos 79 mil para llegar al mínimo y hacer una reinversión como se hace pues tan sencillo como ir a con ir a withdraw y solicitar el retiro no significa que te vayan a pagar nosotros hacemos el retiro y nos va a aparecer una opción aquí lo tengo marcado aquí en este apartado para que lo veáis aquí nos aparece una vez que damos el retiro damos la cantidad le vamos a confirmar nos aparece la solicitud que podemos dejarla para recibir el dinero o bien aquí contratar o convertir esa es esa cantidad que hemos dado a retirar en potencia dependiendo de la cantidad aquí nos dirá la potencia y nos da la opción de contratarlo a tres meses le daríamos a confirmar y en 60 minutos o dos horas se cambiaría y automáticamente se añadirían esa potencia porque sí porque os recomiendo las inversiones nada más llegar al mínimo porque nosotros vamos a ir generando cada vez más cantidad diaria nosotros si tenemos mil gilas gases no sea con si no sé si a los 60 días más o menos llegamos al mínimo y lo que hacemos es reinvertir vamos a tener no vamos a tener mil si no vamos a tener no sé si dos mil o mil quinientos lo ponemos un ejemplo pues durante ese mes que nos queda vamos a estar generando mucho más al día y así vamos a llegar antes al mínimo y de esta forma cada vez vamos a aumentar nuestra potencia de mi giga hases de potencia de minado lo que va a lo que va a repercutir en mayores ganancias otra recomendación que os hago es cuando nos lleguemos al mínimo hacia que llegamos a cuando establezcamos un mínimo de ganancias al día podamos organizarnos de una forma en la cual podamos una parte de cobrar la y otra parte reinvertir la de esta forma poco a poco vamos recuperando la inversión que hemos hecho inicial y poco a poco vamos a ir obteniendo beneficios y vamos a ir manteniendo pues una buena potencia de minado así que bueno esto escrito mini infar el funcionamiento es sencillo nosotros hacemos el trabajo que es invertir o reinvertir y nos olvidamos simplemente tenemos que estar pendientes de que cuando lleguemos a los mínimos o si queremos cobrar o si se acaban los contratos llevar un poco controlado y más o menos eso es el funcionamiento de que también infar no tenemos que hacer mucho más no es una página que nos obligue a lograr los todos los días a entrar todos los días a hacer algún tipo de tareas no nosotros simplemente metemos el dinero que estamos dispuestos a gastar o que que no sea un dinero que vayamos a necesitar y poco a poco vamos aumentando que son ganancias pasivas y poco a poco vamos a ir sumando ganancias y decir que como he dicho es una plataforma que lleva cuatro años en línea y de momento pues como una página que ha crecido muchísimo pues de momento hay que confiar en ella yo dinero que he puesto poco a poco quiero que se vaya multiplicando y de esta forma pues ir obteniendo cada vez más beneficios página que como os he dicho que tiene cuatro años y que de momento pues ahí está funcionando perfectamente y nada ya desde aquí me despido este ha sido el vídeo de criptomini infar cualquier duda comentario abajo en la caja de comentarios me lo dejáis y os ayudaré a resolver las dudas que tengáis pasaros en mi página llena tus bolsillos puntocom que hago publicaciones no diarias pero hago publicaciones cada dos o tres días de nuevas páginas de pagos de noticias cualquier notificación podéis activar aquí en suscribiros y nada nos vamos viendo siguientes vídeos en el canal llena tus bolsillos nunca dejéis de ganar dinero no rendidos y buscar siempre y pensar siempre que esto va a ir a más así que nada nos vamos viendo en siguientes vídeos un abrazo a todos hasta luego